Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Ronnie Coleman en contra de Jay Kudler Para Ronnie Coleman tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 2003 Y para Jay Kudler tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 2009 Sin más por añadir comenzamos con la primer pose, de frente, doble bíceps De todas las presentaciones que tuvo Ronnie Coleman a lo largo de su carrera en Mister Olimpia Esta es la versión más grande y con mejor condicionamiento El tamaño de sus brazos es increíble Ronnie Coleman posee los brazos más grandes que se han presentado sobre la Olimpia Con 24 pulgadas en sus brazos Sus dorsales son muy buenos Lo malo de este físico es su sección media Que se encuentra demasiado gruesa, no controla bien el abdomen Y pues el abdomen genéticamente de Ronnie Coleman nunca fue bonito Sus piernas por otro lado son espectaculares Vean el tamaño, calidad de cortes y definición en todo su físico Esa combinación de masa muscular, condicionamiento, cortes, calidad muscular y vascularidad Es algo impresionante en el físico de Ronnie Coleman Y por el lado de Jay Kudler, esta es una de mis versiones favoritas de él Junto con la versión del año 2001 Jay Kudler presenta muchísima masa muscular con increíble condicionamiento Una silueta muy buena a pesar de su cintura tan gruesa Gran condicionamiento, unas piernas gigantescas, unos cuadríceps históricos Muy buenas pantorrillas Aunque tiene cierto desbalance en su físico con los bíceps Un bíceps es claramente más grande que el otro La verdad es que es una gran pose de Jay Kudler Pero por Ronnie Coleman tenemos masa muscular, condicionamiento, calidad, dureza y separación muscular Para mí, esta primer pose de frente a doble bíceps la gana Ronnie Coleman Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Esta no es una pose bonita de Ronnie Coleman, pero Ronnie Coleman nunca buscó ser estético Él buscaba tamaño y condición y es lo que nos presentaba Parece prácticamente una pose de más musculado Vean el condicionamiento de todo su físico Las fibras musculares de su pecho El tamaño de sus dorsales y de sus piernas es espectacular Una presentación muy buena e increíble de Ronnie Coleman Combinación de masa muscular, detalles, condicionamiento y cortes en todo su físico Por el lado, Jay Kudler tiene una presentación muy buena de pose Como pueden ver, se mira más cómodo que Ronnie Coleman presentando esta expansión dorsal de frente Sin embargo, Jay Kudler se mira, digamos, pequeño o más chiquito que Ronnie Coleman Porque pequeño no es Las piernas de Jay son fantásticas Su cintura se mira muy gruesa, pero sus dorsales son enormes En términos de condicionamiento, en el tren superior creo que Jay Kudler se mira más blandito que Ronnie Coleman Aunque no lo es Sus piernas están increíblemente detalladas Sin embargo, en términos de separación muscular y detalles, Ronnie Coleman lo hace pedazos en el tren superior Para mí, esta pose la gana Ronnie Coleman Aquí estamos viendo nuestra siguiente pose La pose de pecho helado Esta no es una de mis poses favoritas de Ronnie Coleman Sin embargo, es de aplaudírsele tanta masa muscular Tanto tamaño e increíble definición muscular El pecho de Ronnie Coleman es gigantesco Aquí controla muy bien su sección media a pesar de ser tan grande Su brazo es enorme y su pierna de igual manera posee un tamaño increíble Me gusta más como presenta la pose de Jay Kudler Se mira inclusive más seguro Sin embargo, su brazo es más pequeño Y su pierna no tiene tanto tamaño como Ronnie Coleman Obviamente, la fotografía de Jay Kudler es tomada desde otro ángulo distinto Y creo que su femoral casi no se alcanza a apreciar Es una pose muy buena para ambos Ronnie Coleman no me gusta como presenta la pose Estoy seguro que puede presentarla mejor Sin embargo, la masa muscular de Ronnie es fascinante Con un condicionamiento increíble Que en estos días es muy difícil de ver Jay Kudler se mira muy bien Un físico muy completo Con gran balance y condición Sin embargo, creo que esta pose la puede ganar Jay No me gusta como presenta la pose de Ronnie Coleman Aunque tiene mucho tamaño Siento que Jay Kudler se mira un poquito mejor Y para mí, esta pose la gana Jay Kudler Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de tríceps helado Esta es otra pose que no es de mis favoritas de Ronnie Coleman Sin embargo, debo decir que luce espectacular Vean la masa muscular en su torso Me gusta que controla muy bien su sección media en esta pose A pesar de ser tan grande En esta pose mantiene bien controlado su abdomen Se mira con buena definición Sin embargo, el tríceps de Ronnie Coleman Nunca fue algo fuerte en su físico Un grupo muscular fuerte de Ronnie Coleman Nunca fue ese tríceps Y como lo pueden ver, se mira muy plano Y casi sin separación muscular En ese aspecto, Jay Kudler es superior Jay Kudler tiene muy buen tríceps Y controla excelentemente bien su sección media Se mira apretada, se mira dura Con excelentes cortes y profundidad en esa zona Es de mis poses favoritas de Jay Kudler Y debo admitir que luce espectacular Ronnie Coleman con mejor tríceps Se llevaría la pose Pero para mí, esta pose la gana Jay Kudler Ahora aquí estamos viendo nuestra siguiente pose La pose de espaldas doble bíceps Esta es una pose increíble por el lado de Ronnie Coleman A pesar de que tiene cierta simetría en su espalda Sus brazos son gigantescos La condición física que tiene y que presenta es espectacular Vean la espalda baja, súper limpia Los glúteos, sobre todo los glúteos de Ronnie Coleman Eran un detalle increíble en su físico Algo que jamás volveremos a ver Tanto en tamaño como en condición Separación muscular y detalles Además de que sus piernas vistas de espalda son muy grandes Presentan unos detalles en los femorales increíbles Vean la condición de la piel de Jay Kudler A pesar de que tiene gran tamaño Se mira la piel gruesa Especialmente en los glúteos y en la espalda baja Los pliegues en esa zona de Jay Kudler Se miran demasiado gruesos Pero su espalda tiene gran tamaño y separación muscular Además de que tiene mejor simetría que Ronnie Coleman Excelentes femorales Tiene buenos glúteos Sin embargo, ese aspecto que tiene Ronnie Coleman en su físico Esa calidad de piel que parece un físico de plástico Además de buena separación Y una masa muscular increíble Para mí le dan la victoria a Ronnie Coleman en esta pose Ahora aquí estamos viendo la pose de expansión dorsal espaldas Y esta es otra pose fascinante por el lado de Ronnie Coleman Sabemos que su cintura no era angosta Pero la amplitud de su espalda nos da una ilusión De que su cintura es pequeñita La condición masa muscular Vean el tamaño de esos trapecios Es increíble Increíble En el tren inferior Ronnie Coleman posee Creo yo, en mi opinión Los mejores glúteos de todos los tiempos En tamaño y condicionamiento Ronnie Coleman es un monstruo Sus pantorrillas se miran increíbles aquí Sus piernas son gigantescas Y es una silueta muy bonita La de Ronnie Coleman en esta pose de expansión dorsal Jay Kudler A pesar de tener una espalda muy grande Su cintura si se mira muy gruesa Y ya mencionamos lo del condicionamiento Que su piel se mira muy gruesa en los glúteos Aunque tiene unos femorales increíbles Con gran tamaño de detalles Definitivamente esta pose se la lleva Ronnie Coleman Ahora veamos la pose de abdomen y muslo Ronnie Coleman no tiene una mala pose de abdomen y muslo Simplemente que su cintura es muy gruesa Y pues obviamente la genética de su abdomen No le ayuda para nada Sus oblicos están demasiado desarrollados Y esto atribuye a que su cintura se mira muy gruesa Sin embargo en el tren superior Ronnie Coleman es gigantesco Vean el tamaño de sus dorsales, sus brazos Y sobre todo la calidad de sus piernas Se miran increíbles con gran tamaño y separación muscular Por la Jay Kudler esta es una de mis poses favoritas de él Y ya sabemos que en estas poses sus piernas hicieron historia Esos cuadríceps son legendarios Su abdomen es muy bueno Tiene muy buena separación muscular Se le ve la piel súper finita Y a pesar de que no tiene la cintura angosta Es una pose increíble esta de Jay Kudler Una pose legendaria Para mí esta pose la gana Jay Kudler Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de más muscular Aquí estamos frente a dos monstruos Con increíble masa muscular y condicionamiento Ronnie Coleman se ve increíble Vean sus trapecios enormes El tamaño de sus hombros y brazos es fascinante Me encanta la condición de su pecho Que siempre se ve en las fibras musculares de esa zona El único detalle con Ronnie Coleman es su sección media Que en esta pose está descontrolando un poco el abdomen Está relajado Creo que estaba tratando de respirar en ese momento Cuando le tomaron la pose Porque estoy seguro que si hubiese apretado el abdomen Se miraría muchísimo mejor Las piernas de Ronnie Coleman son increíbles Se miran grandes, se miran detalladas Una condición de piel fascinante En el físico de Ronnie Coleman en ese año 2003 Y por el lado Jay Kudler también se mira espectacular Vean el tamaño de sus trapecios Sus hombros son gigantescos Sus brazos son enormes Su pecho tiene buen tamaño Pero me encanta muchísimo más el pecho de Ronnie Coleman Aunque aquí Jay Kudler controla mejor su abdomen Y sus piernas son muy buenas Presenta unos cortes increíbles y legendarios La verdad es que es una decisión difícil Ambos se miran espectaculares Ronnie Coleman tamaño, definición, condición y calidad Jay Kudler tamaño, condición y cortes espectaculares en su físico Para mí esta pose la voy a dejar en empate Y bueno pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación Ha sido Ronnie Coleman Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!